Aquí si comienza la nueva cicloruta que ha aumentado Esta ruta que antes hacía yo Hasta la terminal del metro Entonces ha aumentado un poquito más Desde el terminal Las Cuadras Hasta la terminal del metro Está chévere la ruta La gente subiendo y bajando en bicicletas Ok, vamos a subir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!